¿Cuál es el nombre de Alberto Zayas? Se puede hablar de Alberto Zayas. Ah, sí. El melodioso, Alberto el Melodioso. Él pertenecía al juego que estaba allá en... Herube, Herubefo, ¿no? Herubefo, Alberto el Melodioso. Mira, a mí se me olvidó. Alberto el Melodioso. Fue el creador de la rumba esa, la sopita en batalla. Con el Vive Bien. El Vive Bien. Roberto Massa se llamaba. Fue el creador. Y se me corrió la cocinera, también fue el otro número. Y ahí en ese, mi hermano Mario, el que está tocando, es el quinto. Alberto el Melodioso. Tengo un lugar. Él cantaba. Sí, sí, sí. Como no. Como no. Y él estuvo también en el grupo de Clay Huaguancó. Ese grupo lo creó Ejeliel León. El grupo ese, y habló con Mario, que era el director de... Tocando la cucharita. Más nada. Ahora no, ahora yo veo que tienen una tonka de tambor, y batalla, y yo no sé. Una comparsa. Una comparsa, ¿eh? Una comparsa, ¿eh? Una comparsa. Una comparsa.